La caravana navideña de Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua a Proquén arrancó la mañana de este viernes la entrega de regalos a los niños que se encuentran internados en los diferentes hospitales de la capital para llevar un poco de alegría y espíritu navideño. Vamos a ir a 95 puntos, son 56 hospitales, centros maternos y orfanatos. Hoy vamos a todos los hospitales de Managua, son 7, y hospitales en todo el país son 56. Así que vamos cama por cama, porque eso es lo bonito, que el Santa Cruz les diga ho, 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 que llevamos dos coros, que los coros los alegren, les damos los juguetitos, bailamos, para que ellos tengan un día inolvidable dentro del hospital. Este viernes la caravana visita el Hospital Metropolitano Vivian Pelas, La Mascota, Alemán Nicaragüense, Lenín Fonseca, Aldo Chavarría, Hospital de la Policía, Hogar Divino Niño y Hospital Berta Calderón. Con esta actividad, Aproquén pretende llevarle un momento de felicidad a la niñez nicaragüense, al recibir un regalo como símbolo de amor y solidaridad con los más desprotegidos. Las personas que hemos estado hospitalizadas sabemos lo que eso significa. Cuando uno está solo en una cama en el hospital y sintiéndose mal, etcétera, etcétera, ahí es donde uno valora lo que significa que alguien se acuerde de uno. Así que todos los que estamos aquí, todos los patrocinadores, todos los voluntarios, y todas las personas que nos acompañan, les damos esa alegría que no tiene precio. La caravana luego se trasladará del 8 al 22 de diciembre a todos los hospitales en el interior del país, desde Managua hasta Puerto Cabezas, Bluefield, Corn Island y Río San Juan.